No les son las mujeres solteras, arriba las mujeres solteras, goza la vida Y llamarle Canta para mí, Gorozco ¿Cómo dice? A ver Miro tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te desvistas que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Márchate, márchate Márchate Márchate, no vuelvas, no vuelvas Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate De arriba la manito con la mano para arriba Márchate 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 Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te desvistas que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Márchate 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 Salud Salud Para ir a producciones Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Vamos a las ricas, que un día coseria Márchate, 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 márchate Ahora sin mujeres con las manos arriba Chobras es mujeres con las manos arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están las mujeres con las chelas arriba Todas las mujeres con las chelas arriba El Ahonda y El Poder Musical Debido hormosos y orquesta Paranizamo de Lorigancho Manden sus rositas Y apeas Miren tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Y empecemos otra vez, que olvidé tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te desvistes que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ir Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ir Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 márchate Ay, ay Y un cero, bailelo Cero maderos Arriba la r Schmercina señores ¡Vámonos a la comienzo Milanocio! ¡Dónde está el aplauso, el cariño Esa noche! Muchas gracias Disfrutando Para ti San Juan de Lurigancho ¡Lo doce!